Él se lo descubrí a mis hijos, por ejemplo. Resulta que el famoso dúo está hoy con nosotros para celebrar sus 40 años de carrera artística. Sin pedirnos nada cambió. No es a ella quien amo. Esa persona es mi amigo. El año que se detuvo el tiempo. Cuando te quiero. Te salvo, mi amor. No tardes mucho tiempo. Me cañaste. Me cañaste. Y los hermanos Lucía Joaquín. Ya le han tenido millones de discos en todo el mundo. Han conseguido discos de oro, platino, diamante y siguen cosechando éxitos. Les damos la bienvenida a Lucía Joaquín. Hola. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, a vos de con los anillos. Hola. ¿Cómo estás? Yo doy besos, ¿eh? Yo moriré dando besos. Sí, bien, bien. A ver, se siente inmunizado. Está doblemente vacunado. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, tengo que explotar a todos porque si no... Pero qué mejor morir que dando un beso a una mujer guapa. Claro que sí, hombre. ¿Cómo se dice? ¿De dónde venís? De Sudáfrica. Y ya se te cae. Ahí se acabó el romanticismo. Se acabó el romanticismo. Seguro que me jugó a la vida muchas más veces. Eso sí, eso sí, eso sí. Adelante. Sí, sí, sí. Me jugó a la vida. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Estás hablando de cuernos? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Tienes, por cierto, Lucía? De Argentina. De Argentina. Sí, 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 de Argentina. A ver, ustedes tienen muchos problemas para volar, lo digo, porque con la cepa esta... No, 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 se ha pillado aquí la cepa... Sí, sí, sí. No sé si esto os complica un poco los planes en cuanto a gira, porque estamos todos un poco... La que viene ahora o la que ya está... La que está ahora, la que es la africana, digamos. No, no, sabemos cómo es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros ahora estamos, hemos venido a visitar familia, a hacer los programas de televisión que nos apetecían y volvemos el 13 de diciembre a pasar las fiestas allá en Buenos Aires y luego la actividad la retomamos en enero, que es todo lo que hemos postregado desde el 2020. Empieza, aunque ya hemos hecho una introducción, en octubre estuvimos en Estados Unidos en Nueve Ciudades y fue el retorno a los escenarios muy emocionante, ¿no? Pero las giras empiezan en enero y terminan en julio, agosto aquí en España. Recorreremos toda América Latina, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela... Bueno, toda América Latina, que son nuestros 15 países de cabecera, desde que empezamos, no perdimos ninguno. ¿Y cómo está ahí ahora la pandemia? Porque decimos que el epicentro se encontraba en Europa, ahora ya veremos qué pasa por el sur de... Hasta ahora no tenemos noticias que haya llegado esta nueva cepa a nuestro país o a América, pero bueno, esto es minuto a minuto, como las series americanas, tiempo real. En nuestro país la pandemia fue muy larga, estuvimos mucho tiempo encerrados, digamos, metidos en nuestras casas. Por supuesto, como a todos los países, ha afectado negocios, la industria musical, artística, sobre todo, que hay muchas profesiones y mucha gente necesaria afuera del escenario. Pero bueno, tratando del día a día y de ahora tratar de cambiar el pensamiento hacia otro lado, ¿no? No obsesionarse de nuevo porque psicológicamente creo que fue la peor pandemia, ¿no? En el mundo, cómo ha quedado la gente, sobre todo la gente mayor, psicológicamente, las depresiones, los suicidios, y todo lo que conlleva esta angustia, ¿no? De incertidumbre. ¿Tenéis la sensación de que mucha gente joven os ha redescubierto a vosotros durante la pandemia? O incluso en muchos casos, ¿os han conocido por primera vez? Sí, sí, fue muy... Claro, esta canción, Traición, tuvo mucho que ver, porque es la primera vez que cantamos a un amor de pareja, pero del mismo sexo, ¿no? Y entonces fue como un... nos llamaba la atención porque la hicimos entre casa, Lucía vive a cuatro calles de mi casa, y era muy loco no poder vernos estando tan cerca, pero había que hacerlo todo a través del Zoom o del online. Y esta canción se convirtió, yo creo, en un puente entre lo que sentíamos, algo que no habíamos tocado nunca, del amor, el amor de hombre y mujer, pero no el amor de pareja, en este caso entre dos hombres, este... Y también 2020, el año que se detuvo el tiempo, que fue la otra canción que hicimos, contando un poco lo que sentimos nosotros, nuestra catarsis personal en ese tema que también tuvimos. Vamos a empezar por Traición, si te parece, porque lleváis ya 30 millones de reproducciones y efectivamente habla del amor. Tiene un poquito más. Te crees que no me doy cuenta Cuando la miro y te miro Del brillo de tu mirada Cuando te habla el oído Cómo has tenido el coraje Mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga Y traicionar a tu amigo Cómo poder explicarte Lo que ha pasado conmigo Que estoy sintiendo por alguien Lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie La vida me ha sorprendido Estamos comentando que no solo estáis iguales, sino que la voz La tenéis, pero maravillosamente bien Es impresionante ¿Os habéis cuidado mucho? Sí, sí, sí Tratamos de cuidarnos mucho Sí, son ya 40 años arriba del escenario Pero tratamos de, sobre todo, de descansar Pero no es que no ponemos aire acondicionado No tomamos cosas con hielo No, eso, la verdad A él, ¿eh? Tú lo sabes ¿Qué hace? Pues toma muy pocos, digamos, helados Ah, no, no, nosotros no Quiere alerja el aire acondicionado Es decir, se cuida mucho No, nosotros no En ese sentido, si hace calor Prendemos el aire No, sí descansar Mínimo ocho horas cuando hay conciertos Y cuando hay varios seguidos No hablar, no ir a comer después Y hablar en lugares con mucha gente Porque eso sí Sobre todo a mí me afecta Bueno, oye, podéis preguntar, ¿eh? María y la compañía Me ha parecido muy importante El hecho de que después de 40 años En el... Haciendo canciones y componiendo Ahora tratéis la homosexualidad Como el tema principal del tema ¿En qué nivel de aceptación y de integración Está en Latinoamérica la homosexualidad? Porque, claro, yo recuerdo Mecano, Mujer contra Mujer Claro Ella fue la canción Para mí la primera Que puso en mi relato diario Pues abrir los ojos De qué pasaba en mi entorno Claro, no sé si es tarde No por ofensivo, ¿no? Si es tarde que hacéis esta composición ¿No veis que hay una necesidad realmente Para que vuestra canción Ayude a los iberamericanos? Ah, pedagogía, ¿no? Sí, no miramos el tema del timing Nosotros salió esta canción Y la cantamos Y además la personificamos en carne propia Porque tanto Gabriel Corrado El actor como yo Este... A diferencia de lo que todos piensan Cuando al ver el vídeo Éramos los que realmente Estábamos generando una tradición A nuestras esposas, ¿no? Que representan Karina Zampini y Lucía Y la repercusión fue estupenda La que... Pero hay una necesidad Cuando la componéis Es decir, hay una necesidad De contar, de hacer pedagogía Una necesidad Indudablemente inconsciente De parte nuestra De mostrar que había algo más En Pimpinela Que no estábamos colgados A la olvida Me traía la vuelta Sino que teníamos muchas más cosas que decir Y que era una buena oportunidad Para mostrarlo Y una necesidad en la gente Porque luego Aparte de los 35, 40 millones Que fueron rapidísimos Las reproducciones en YouTube Que te marca un... Una temperatura También los comentarios Fueron muchísimos Y sabes que YouTube Te comentan lo que te quieran decir Digamos, si te parece Un horror Te dicen No, no, no Lo malo y lo regular Pero bueno Y no ha habido La tradición, perdón No ha habido un comentario Solamente, por ejemplo Algo religioso Algún Que iremos al infierno Alguna cosa así De uno que otro Bueno, yo sí Iremos, pero por otras cosas No por esto Pero... ¿Qué crees que ¿Qué traición duele más? En este caso Que el hombre engañe Con otro hombre O con otra mujer O con otra mujer O con otra mujer O con otra mujer Creo que la traición Es la traición en sí ¿No? La traición en general No tiene sexo O sea Sentirse traicionado Te puedes sentir traicionado Te puedes sentir traicionado También por un amigo Muy querido Por una hermana Por un padre O sea Te puedes sentir traicionado Pero tú dices en la canción ¿Cuál fue la traición? No, no, en general En la vida Una mentira ¿No? Claro Porque has estado con una persona Que no había salido del armario Y que no era capaz De reconocerte A ver también Y porque además No puedes competir Con una mujer Puedes competir Yo creo que el drama Es muy distinto Pero oye Vosotros que sois hermanos A día de hoy Muchos siguen pensando Que sois pareja Formáis parte De lenguaje popular Y cuando un hombre Y una mujer discuten Se habla de decir Un pimpinela De hecho lo hemos visto El alcalde de Madrid Almeida Y la delegada del gobierno A Mercedes González Tuvieron desencuentro Una rueda de prensa Que tú te habías seguido No, no, no No, no Tiene el lío Es el gobierno de la nación Quien tiene el problema Son los españoles Bueno Pues se acabó la cordialidad Como acabáis de ver ¿Qué le vamos a hacer? Podría apostillar Pero no lo voy a hacer Hemos durado bastante Para lo que somos Pero aquí sacamos Un disco de pimpinela Sí, efectivamente Adiós No vamos a volver A hacer un pimpinela Estoy en la sede De la delegación Del gobierno Estoy con la delegada Del gobierno Creo que ya pasó Lo que pasó En la anterior En rueda de prensa Ya dimos un espectáculo suficiente Como veréis Todo el mundo aprende De sus errores Soy yo Sí, sí, sí Pero luego se han invitado Bueno, Lolita Ángel Yasser Bueno, no sé Ah, sí, sí Eso fue maravilloso Vamos con ello Eso fue maravilloso Mientras pasas esa línea Ya soy muy conocido Ya soy una estrella ¿Recordáis la primera imitación Que hicieron de vosotros? Primero, bueno En los primeros años En Puerto Rico Había un programa de televisión Que hacían los pimpinelistas Un curso de niños Ponían la barba Y hacían imitaciones Luego No, aquí Martes 13 Ahí Volveremos Estuvimos Atentamente Durante toda la Tierra